Saludos Tecnodictos, soy José Luis para Camatonic.com y ya estamos con el décimo vídeo dedicado a la programación en Microprayton de los microcontroladores ESP32. En esta ocasión vamos a hablar de las NTC. Las NTC es un tipo de sensor que es muy utilizado tanto a la hora de trabajar en montajes de hobby como en la industria. ¿Pero qué es una NTC? Las resistencias variables con la temperatura, también llamadas permistores, pueden ser de coeficiente positivo o negativo. Las NTC son resistencias de coeficiente negativo, es decir, su conductividad crece muy rápidamente con la temperatura. O dicho de otra forma, la resistencia entre terminales será menor cuanto mayor sea la temperatura. Más temperatura, menos resistencia. Las ventajas de los termistoles NTC pasan por ser componentes baratos con multitud de encapsulados diferentes que se adaptan a amplios rangos de utilización, bastante inmunes al ruido y con una vida larga de funcionamiento. Al tener medidas pequeñas, la velocidad de respuesta suele ser muy alta. La mayor desventaja que tienen los termistoles NTC es su total falta de lineabilidad, así como la necesidad de calibración si no se disponen de las características precisas de este componente. Algunas NTC con diferentes encapsulados son las que estáis viendo al final de esta pantalla. El fuerte componente no lineal de las NTC hacen que la gráfica resistencia-temperatura sea algo parecido a esto. Por supuesto, cada modelo de termistor tendrá unas características propias diferenciándose unos modelos de otros, pero la relación resistencia-temperatura no será muy diferente de unos modelos a otros. Para calcular de forma precisa la temperatura de las NTC deberíamos conocer una tabla con valores calibrados y su temperatura. Pero también para poder calcular el valor de la temperatura de una NTC existen diferentes modelos matemáticos, siendo el más corriente el modelo Steinhard-Harth. La ecuación Steinhard-Harth es un modelo de la resistencia de un semicondutor a diferentes temperaturas y la ecuación la podéis ver ahora en pantalla. El esquema de montaje de una NTC es muy sencillo. Aquí podéis ver el montaje que voy a realizar yo ahora para probar el código que os mostraré a continuación. En ella podéis ver una NTC que la hemos conectado un pin a GND y el otro pin a la entrada 32 del ESP32. Por otro lado, también a esa entrada del pin 32 llevamos una resistencia de 10k que la llevaremos a 3,3 voltios. Y ya no hay que hacer ninguna conexión más. Con esta conexión tan simple podemos medir la temperatura a través de la NTC. Y para medir dicha temperatura aquí tenemos un código básico. Como siempre estoy haciendo en estos vídeos os voy a explicar línea a línea que quiero hacer con cada una de las líneas del programa. Comenzamos. Las tres primeras líneas son la llamada a las librerías. Aquí importo la clase sleep de time para tener temporizadores, la clase ADC y pin de machine para poder utilizar el ADC en los pines del ESP32 y por último la clase log de la librería match para poder hacer el cálculo de la formulita de Steinhard-Hart. Defino también dos variables, una con beta 6000. Esta de beta tengo que decir que este valor lo he calculado con prueba de error ya que dependiendo del tipo de NTC que tengáis este valor puede variar. Entonces he estado ajustando este valor de beta hasta que tenga unos valores bastante aceptables. Y la constante de Kelvin es para pasar de grados Fahrenheit a Celsius. Creamos un pequeño procedimiento llamado ADC a Celsius que lo que nos va a hacer es el valor que tomamos de la NTC nos lo va a convertir en un valor grados Celsius. Para ello lo que estamos haciendo con esta línea es la fórmula matemática que os enseñaba antes. Y luego creamos un pin para la ADC que le vamos a llamar NTC pin y que es el pin 32. Le vamos a modificar los valores para tener una atenuación de 11 dB con lo cual tendremos una lectura de 0 a 3,3 voltios y una precisión de 12 bits. Estas dos líneas que veis aquí fueron explicadas en el vídeo de que le hemos dedicado al ADC. Si no sabes de qué te hablo te aconsejo que mides ese vídeo para poder tener claro que son estos patrones que estamos aquí modificando. Patrones de comportamiento de cómo funciona el pin ADC. Y ya para terminar un while through con lo cual este código se va a estar ejecutando hasta la saciedad donde le creamos una variable llamada NTC valor que va a guardar el valor leído del convertidor ADC. Es decir, el valor leído de la NTC en 16 bits. Y ya imprimimos en pantalla ese valor redondeándolo a un decimal y después de haber llamado a el procedimiento de ADC a Celsius para que nos convierta el número leído del ADC en grados Celsius. Ponemos un pequeño temporizador de 100 milisegundos y volvemos a hacer la siguiente lectura. Básicamente, este es el código. Obviamente, si os fijáis, dentro de ADC a Celsius no he creado ningún tipo de filtro. No le he puesto ni filtros ni he intentado realizar una media de varias lecturas para mejorar la precisión de lectura. Es un código básico. Si vosotros tomáis este código como base podéis realizar todas estas mejoras que os he indicado. Y ya sin más lo que vamos a hacer es cargar este código en el DSP32 y ver cómo funciona. Bueno amigos, aquí tenemos el montaje que como podéis observar es muy sencillo. Tenemos una resistencia de 10K que va a positivo y tenemos la NTC que yo la voy a utilizar en este formato que es un formato en NTC que lleva un terminal que este terminal se puede atornillar en la parte que queremos medir y que se puede utilizar mucho por ejemplo para medir la temperatura en radiadores, disipadores y demás. Lo atornillamos y sería una forma muy fácil de tener una medida precisa. Y nada más. La entrada, el punto intermedio de ese divisor de tensión lo metemos en el pin 32 y el montaje no tiene nada más. Vamos ahora a ejecutar el programa que veíamos, pero antes voy a mostraros la temperatura que está marcando un termómetro. Nos está diciendo que tiene aproximadamente 31 grados y medio. Tengo todo cerrado para poder grabar y que el sonido sea lo mejor posible y teniendo el ordenador encendido hace que encima la temperatura sea mayor. Bien, entonces tenemos aproximadamente 31.4, 31.3 porque le estoy tocando yo al termómetro y eso seguramente hace que el error sea de unas décimas de grado. Ejecutamos el programa. Bien, como podéis ver el programa nos está marcando aproximadamente 31 grados. Tenemos 30.9, 31. Es decir, tenemos una diferencia de 4 décimas de grado con respecto al termómetro que tenemos aquí. Yo creo que es una medida muy buena porque, si recordáis, no le hemos puesto ningún tipo de filtro ni nada para mejorar la estabilidad de la medida en el programa. Tomando como base este programa podéis mejorarlo todo lo que necesitéis. Fijaros que estaba marcando ya el termómetro casi 31.3. No sé si lo podéis apreciar desde la cámara. Pero bueno, os comento yo que el termómetro en este momento se estaba oscilando entre 31.3 y 31.4. Y nada más. Yo creo que por este vídeo ya está bien. Hemos ampliado el conocimiento utilizando una NTC que nos puede ayudar a realizar diferentes montajes como pueden ser termostatos, controles de temperatura, controles para ventiladores. Entonces, tiene un sinfín de posibilidades. Y como siempre digo, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y en cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Te agradecería que me dejaras también un comentario ya que el algoritmo de YouTube me está haciendo un poco la puñeta y cada vez estoy teniendo menos visualizaciones. Y ya puedes aprovechar el comentario para indicarme si este tipo de vídeo te está gustando para continuar realizando más sobre la programación de MicroPython y el código controlador ESP32. Se despide de todos vosotros hasta los siguientes vídeos. José Luis, un saludo, tecnoadictos.